Tengo un pedido de una cuestión de privilegio solicitada por el diputado ASEF. Quiero aclararle, diputado, que en el desarrollo de la sesión ya se presentaron 51 mociones de privilegio. Seguramente usted se referirá a temas sobrevinientes en el desarrollo de la sesión y no anteriores. Así es, señor presidente. Tiene la palabra, diputado. Le agradezco. Le agradezco. Así es como usted bien ha dicho. No me refiero a una cuestión precedente, sino sobreviniente, efectivamente. En ocasión de pedir un tratamiento preferencial o un apartamiento del reglamento, hice, como la Cámara sabe, dos propuestas para que se traten dos expedientes. Uno de ellos referido al adoctrinamiento en el sistema educativo, incluyendo en una parte de ese sistema de adoctrinamiento que se está desarrollando a la universidad, sobre todo la universidad pública. En esa ocasión, el diputado Moró no opinó distinto que yo, no disintió ni debatió lo que yo planteé, sino que lisa y llanamente me agravió. Por eso es sobreviniente la cuestión, porque afecta a mí de coro el agravio que yo sufrí de parte de mi par. El agravio consistió, en primer lugar, en decir que mi postura era contradictoria con la libertad de cátedra, que era un logro que la universidad y la educación pública superior había obtenido luego de largas y grandes y recordadas luchas. Lejos de mí estuvo, ni está, cercenar la libertad de cátedra. Por eso, cuando hablé, y la versión taquigráfica así lo habrá recogido, dignamente lo que dije fue que en nombre de una presunta libertad de cátedra estaban algunas cátedras adoctrinando. Lejos, remotamente lejos, estuvo mi postura de cercenar esa libertad de cátedra. Por el contrario, más bien dije que una de las cosas más excelsas que puede haber es la libertad. La exalté, la subrayé, en mis breves palabras, mal podría entonces estar conculcando la libertad de cátedra. Ese agravio que el diputado Moró me propinó incluso puede haber llegado a confundir a alguno de mis pares y, por eso mismo, respetándolos como Cámara y como personas, como pares diputados, me veo en la necesidad de hacer esta precisión porque yo soy orgullosamente un graduado de la universidad pública y, más precisamente, de una de las 10 universidades más importantes de nuestra América, que es la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, estoy a años luz de haber planteado con mi propuesta de tratamiento preferencial algo que tuviera ni el más remoto, repito, parentesco con el cerceramiento de la libertad de cátedra. Creo en la libertad, absolutamente, en todas las libertades, incluyendo la libertad de cátedra. Pero rechazo y repudio el adoctrinamiento en todo el sistema educativo, incluyendo la universidad. Y quiero, para terminar, señor presidente, decirle que uno de los diarios más importantes de la República Argentina, ayer domingo, tituló, mediante no una conjetura o una hipótesis, sino un informe especial de educación, y el título era Adoctrinamiento, dos puntos, fuerte sesgo político en planes de estudio, manuales y cuadernillos. Entonces, ratifico mi rechazo al adoctrinamiento, pero fundamentalmente mi rechazo al agravio que me propinó el diputado Moró. Agravio gratuito, agravio desleal, agravio deleznable. Señor presidente, muchas gracias por su deferencia. Muchas gracias, diputado Asef. La cuestión de privilegio, número 52 de esta sesión, se gira la Comisión de Asuntos Constitucionales.